Hace muchos años nació el sueño de conectar a las personas de nuestra ciudad y hoy, después de 136 años, lo hemos logrado con millones de bogotanos y colombianos que viven en Bogotá. Por eso, en nuestro aniversario 136, decidimos devolverle una pequeña parte de todo lo que ellos nos han dado a uno de nuestros usuarios más antiguos. Presentamos Patrimonio ETB Buscamos en nuestra base de datos a nuestro usuario más fiel para darle una sorpresa inigualable. Convertir su hogar en un patrimonio de ETB y brindarle internet y beneficios exclusivos para que pueda seguir compartiendo sus pasiones y conectándose con las personas que quiere. Carlina, hola. Qué gusto tenerte aquí enfrente. Te habla Sergio González, presidente de ETB. Hoy quiero contarte que ETB está cumpliendo 136 años. Y por esa razón, Carlina, hemos declarado en ETB tu hogar como Patrimonio de ETB. Gracias por permitirnos estar contigo y acompañarte durante todos estos años. Yo tengo hace 60 años la línea de ETB. Es algo fantástico que uno no sabe cómo explicar la emoción que le daba hablar con su familia. Yo le sigo siendo fiel a ETB porque ha sido maravillosa para mi trabajo. Y esto para mí es un regalo divino y divino. Gracias. 136 años conectando a las personas con sus pasiones. ETB es experiencias por toda Bogotá. ETB.